MENSAJE DE CARRA, IKA, EL AUMENTO DE LAS VIBRACIONES YO SOY CARRA Disfruto mucho de estos tiempos donde soy emisario para ustedes, junto a todos mis hermanos, y hermanas, aquellos de nosotros que hemos sido designados, para venir en las diversas delegaciones de las flores de la vida. Nosotros somos ustedes, y ustedes son nosotros. Continuamos preparando el camino, y preparándolos para todas las empresas espirituales, que están atravesando a nivel interior, de todo lo que está viniendo, y vendrá a este planeta. Toda la compañía del cielo, los maestros ascendidos que trabajan estrechamente contigo, y te están ayudando de esta manera, para llevarte al punto en que puedas tomar libremente a estas energías, que han estado entrando al planeta continuamente, ondas, tras ondas. Muchas más ondas de energía, aún restan por venir, tómalas en ti, deja que se muevan a través de ti, y que construyan tu camino contigo. Porque todo está, en este proceso. Todo está, en este flujo. Todo, es solo vibración. La vibración está cambiando a todo, en el planeta, y consiguientemente, lo está haciendo con la conciencia, y toda la vida. Estás evolucionando, y moviéndote hacia un estado superior de conciencia. Se podría decir, que está al alcance de tu mano, un salto gigante. Aquellos de ustedes, los trabajadores de la luz, y lo que es más importante ahora, los guerreros de la luz, son los que están listos para defender su poder, y difundir la luz, y el amor donde puedan, para compartirlos con los que saben, y están listos para escuchar. Aquellos que tienen los ojos para ver, y los oídos para escuchar. Ustedes son los emisarios aquí, al igual que nosotros, somos los emisarios, que hemos venido a ustedes. Muchas delegaciones se han formado, y se están formando, para traerles la preparación necesaria, así puedan continuar elevando las vibraciones de sus conciencias, de todos, y las del planeta. Nosotros, no podemos hacer esto solos, solamente, podemos hacerlo con tu ayuda. En este punto, tampoco, tú puedes hacerlo solo, también requieres de nuestra ayuda. Estamos aquí para ofrecerles esta guía, y ayuda, a fin de apoyarlos en los próximos tiempos, donde comenzarán a buscar a los consejos que ya están hablándoles, de modo que sean desde su primer contacto, integrantes de las delegaciones que han venido a ayudarlos a preparar, este camino. Estos mensajes, y estas comunicaciones, son la primera parte del primer contacto. Nos estamos moviendo rápidamente, a estos momentos del primer contacto, donde habrá mucho más que este simple tipo de comunicación. Llegaremos hasta el punto del contacto físico, para aquellos que estén listos para ello. Con este fin, te hemos estado preparando, y alistándote. Muchos de ustedes, sueñan con estar en las naves con nosotros. Sin embargo, en el interior de tu cabeza, todavía resuena la voz de la vieja programación, que sigue diciéndote. Tú no podrás subir nunca a esas naves. Esa voz interior, es la que te está frenando. Suelta a esa voz. Sepan que no solo es posible, sino también probable, que muchos de ustedes se unan a nosotros, cuando las vibraciones hayan aumentado lo suficiente en su interior, así puedan igualarse con nuestras frecuencias. Podremos unir las vibraciones, y nos facilitaremos la comunicación telepática, y también verbal. Estaremos en estrecha comunión, los unos con los otros, por lo tanto, literalmente podremos alcanzarnos y tocarnos. Con amor, soy Karra, y ahora los dejo con K, el, otro de mis hermanos, de otra delegación, que desea hablarles brevemente a todos ustedes. Soy K, el, aprecio este momento que me permite estar con ustedes, para poder compartir, y establecer una comunicación. Soy otro hermano que los está cuidando, ya que tengo ciertas responsabilidades en esta delegación, y grupo que conformamos, para trabajar en este antiguo despertar. Sepan que yo y mis hermanos y hermanas de la flota pleyadiana, estamos trabajando con muchos de ustedes, en todo el planeta. Algunos de nosotros, ahora hemos empezado a mudarnos a nuestras misiones, así como ustedes están comenzando a moverse en las suyas. Estas misiones continuarán cobrando vida propia, a medida que la conciencia siga aumentando, en todo el planeta. Las vibraciones que están llegándoles, les permitirán comprender cada vez más. Lo importante es que empezarán a comprender, que hay una vibración para todas las cosas, y de lo que realmente se tratan estas frecuencias. La vibración, es la frecuencia. La frecuencia, es vibración. La vibración, conduce a la conciencia superior. La conciencia superior, conduce a una vibración y frecuencia, más altas y continuas, de las dimensiones superiores. A medida que continúan manteniendo altas sus vibraciones, siguen ascendiendo en conciencia, a través de las dimensiones superiores. Una vez que están en las dimensiones superiores, comienzan a conectarse más plenamente, con las partes multidimensionales de sí mismos, que a su vez, se conectan más plenamente con su yo superior, y con la integración de todos sus aspectos, a medida que ingresan a su ser superior. Tú eres tu ser superior, y tu ser superior es tú, siempre lo has sido, y siempre lo serás. Pero depende de todos y cada uno de ustedes, continuar permitiendo que este proceso fluya a través de sí mismos, para poder seguir en el flujo. Porque cuando están en este flujo, están en estas vibraciones superiores, de la conciencia superior. Soy K, él, y aprecio estos momentos donde podemos comunicarnos, o más bien, comenzar a reconectarnos, tal como siempre hemos estado. Soy K, él, les dejo toda mi paz, y mi amor para que estén con todos ustedes, vengo a través de James Macconnell. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría.